Con fractura en el brazo derecho y heridas en la cabeza, ingresó un hombre al Hospital La Divina Misericordia luego de sufrir un aparatoso accidente la noche de lunes en la avenida Diego de Carvajal. La víctima, a quien daban por muerto testigos que presenciaron el hecho, fue identificado como Moisés Martínez Sánchez, de 29 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta Boxer CT100 de placas LTD86B, quien al parecer conducía a alta velocidad y al llegar a la calle frente del Club de Leones, subió un resalto de arena, lo que hizo que volara a dos metros de altura y se saliera de la vía. Testigos aseguraron que el hombre quedó totalmente inconsciente y fue llevado en un colectivo hasta el hospital donde recibió atención médica por parte de los galeanos de dicho centro asistencial. El herido permanece bajo pronóstico reservado.